Hola chicos, os voy a enseñar cómo trabajar con el diccionario, que este año lo vamos a utilizar bastante. El diccionario tiene las palabras ordenadas alfabéticamente. Eso quiere decir que las primeras que aparecen son las de la A, luego las de la B, luego las de la C, así hasta la Z. Dentro de todas las palabras de la A están a su vez ordenadas alfabéticamente. O sea, primero la que tiene la A, B, luego la que tiene la A, C, luego las que tienen la A, D, y así sucesivamente. Nosotros, por ejemplo, vamos a buscar la palabra inglés. La palabra inglés, ¿cuál es su primera letra? La I. Pues yo me voy aquí al borde, que igual vuestro diccionario no tiene estas letras, pero no pasa nada. Como nos sabemos en la abecedario, muy bien, muy bien, muy bien, pues nos vamos a buscar la I. La I, ¿dónde está? Más atrás, después de la D. A, B, C, D, F, G, H, I. Después de la H, F, G, H, I. Vale, ya estoy en la I. Y ahora, después de la I, tengo que buscar, bueno, no os lo he dicho, pero aquí, estas palabritas de aquí son las palabras guía. Las palabras guías son las que me están guiando dentro de esta página. Esta me indica que es la última de la página y esta palabra guía me indica que es la primera. O sea, que así sé que dentro de la página esta, esta es la primera y esta es la última y es más fácil de buscar. Inglés tiene la primera la I y la segunda la N. Mira, justo he abierto por esta página. Insecticida. Lo que pasa es que yo, detrás de inglés, tiene la G, no la S. La G que está, ¿delante o detrás de la S? Está delante, pues me voy hacia delante. ¡Uh! Justo me ha aparecido aquí inglés. ¡Qué suerte he tenido! Y encima, inglés es una palabra guía. ¿Qué me está diciendo esta? Que es la última de toda la hoja. Me vengo aquí y la tengo. Lo que pasa es que aquí, en esta definición, en esta de aquí arriba, solo hay una acepción. Solo hay un significado. Pero aquí en inglés hay dos. Por eso me aparece el número uno y el número dos. Según el contexto de todo nuestro ejercicio, cogeremos el primer significado o el segundo. ¿Lo habéis entendido? Chicos, espero que os sirva mucho porque lo vamos a utilizar durante todo el año. ¡Hasta luego!